Aún podrías borrar el odio de mi mirada y devolverme las ilusiones robadas Con todo el tiempo que nos quedara te premiaría Estás a tiempo, no pido nada que no daría Solo te importa que se respeten tus decisiones Y mi dolor lo respetabas con tus traiciones Mi decisión fue la de amarte toda la vida Y esa no cuenta, y esa no importa Sangra mi herida, sangra mi herida ¿Cómo pretendes que olvide todo como si nada? Que me devuelve lo que he perdido mientras soñaba Tanta renuncia que por tu amor yo me imponía Me sometiste y te rendiste en mi agonía Jamás cumpliste lo que prometiste Por derecho si me quisiste La última palabra la tengo yo No eres tú, no eres tú No eres tú quien debe decir adiós No eres tú No eres tú Solo me importa que se respeten tus decisiones Y mi dolor lo respetabas con tus traiciones Tanta renuncia que por tu amor yo me imponía Me sometiste y te rendiste en mi agonía Aún podrías borrar el odio de mi mirada No eres tú